Vamos muy bien, seguimos en reunión permanente el Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente del Consejo Nacional para definir detalles para la computatoria. Lo que ya es seguro es que va a ser un Congreso Nacional a finales de septiembre para que en el Congreso se elija la nueva dirección. Estamos trabajando para que la nueva dirección tenga todos los elementos para seguir trabajando que sea una dirección fuerte, una presidencia de partido fuerte que pueda mantener los trabajos de organización y de crecimiento de nuestro partido. Va a ser un Congreso de mucha unidad, de mucha conciencia del momento histórico que estamos viviendo de cómo el pueblo de México se decidió masivamente en favor de Morena, de la doctora Claudia Sheinbaum por lo tanto el partido tiene que estar a la altura también del pueblo de México. La encuesta queda fuerte. Sí, no, está descartada la encuesta, no es lo más conveniente, nosotros vamos a hacer una encuesta. Cuando tenemos congresistas con plenos derechos que representan a la militancia, ellos fueron electos de manera democrática, por lo tanto hemos optado por un Congreso Nacional. José María Alcalde sigue siendo hasta este momento la única que se ha pronunciado. ¿Hay alguien más aproximadamente en su mercado? Eso se va a definir en el Congreso, el Congreso ahí elegirá la dirección. Mario, yo quería preguntarte sobre la propuesta del presidente de hacer una especie de rifa o sorteo en el contexto de la reforma judicial para elegir o pre-elegir a los candidatos a estos puestos. Yo nada más voy a hablar, perdóname, nada más voy a hablar del tema del partido, ya en los otros temas. Oye Mario, yo y con la doctora, ¿checaste sobre estos temas que nos mencionas o se tocaron otros temas en la reunión de hoy? No, ya es una reunión de planeación de lo que viene. Los que estén interesados en participar en la renovación, ¿hasta cuándo podrán la convocatoria? Atendiendo los requerimientos de la convocatoria una vez que éste se publica. ¿Cuándo será publicar la convocatoria? Todavía no tenemos mucho. Muchas gracias. Gracias Mario.